Choco Cream te trae muchos premios, es muy fácil, no hace falta ser un genio. Colecciona los stickers, gana tu Playstation 3, pa' que estés tranquilito y te quites el estrés. Arma y gana y te sorprenderás, que hasta una mini laptop te puedes ganar. Arma y gana con Choco Cream de Pascual, que te regala 12 Playstation 3 con un juego y 13 mini laptop Sony. Solo tienes que buscar los stickers que aparecen dentro de los empaques individuales de Choco Cream. Arma el premio y gánatelo, además descubre los tres nuevos sabores de Cream. Choco Cream te trae muchos premios. Arma y gana con Choco Cream de Pascual.